10 Silviendo a 6 11 Silviendo a 6 12 Silviendo a 6 13 Silviendo a 6 Silviendo a 6 13 Silviendo a 6 Silviendo a 6 Silviendo a 6 Silviendo a 6 Silviendo a 14 Seis, sirve a catorce Ok, es cambio Ahora está catorce Sirviendo a seis No, no, it was good He didn't confirm it 15 sirviendo a 6 ok el juego está 6 sirviendo a 15 7 sirviendo a 15 8 sirviendo a 15 9 sirviendo a 15 10 sirviendo a 9 corta 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 come on bro ok tiene un servicio you're good cambio cambio ok el juego está 9 sirviendo a 15 1 1 1 point 10 10 sirviendo a 15 out el juego está 11 sirviendo a 15 está 12 sirviendo a 15 cambio 15 sirviendo a 12 1 sirviendo a 15 out out ball cambio 12 sirviendo a 15 time out cambio sirviendo a 15 sirviendo a 12 el juego está 12 sirviendo a 15 13 sirviendo a 15 14 ok 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 14 sirviendo a 15 no es un servicio 14 sirviendo a 15 cambio aquí están todas 15 sirviendo a 14 15 sirviendo a 14 16 16 sirviendo a 14 16 sirviendo a 14 point 17 17 sirviendo a 14 short hold short short one sir sirviendo a 15 ok el juego está 17 a 14 point 18 sirviendo a 14 18 sirviendo a 14 19 sirviendo a 14 26 55 19 31 31 31 32